Se llama Dominga Xochitl III Rodríguez, le dicen la viuda alegre y en los últimos días su nombre ha ocupado los titulares de la prensa nacional. Esta exfuncionaria estatal de Veracruz, a quien la Procuraduría General de la República identificaba también como amante del exgobernador Javier Duarte, fue detenida hace unos días acusada de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, tras declararse culpable y pagar una fianza de 40 mil pesos, con utilidad los tres años de prisión preventiva que le habían impuesto y este fin de semana abandonó la cárcel de Playa Linda. Sobre la investigación, habla el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, en entrevista con Milenio. Bueno, aquí en Veracruz, a la señora Teresa únicamente se la investiga, no por razones de problemas personales, a Xochitl se la investiga por un presunto enriquecimiento ilícito durante el desempeño de su encargo como funcionaria pública en el área de espacios educativos de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Originaria del municipio veracruzano de San Juan Evangelista, su nombre ya era conocido desde hace varios años, era esposa del panista Gregorio Barradas, quien fue asesinado en 2010, pocos días después de asumir la presidencia municipal de Rodríguez Clara. Fue entonces que cobró relevancia en la escena pública, luego de dirigir algunos discursos relacionados con el crimen de su esposo. Les pido que vean en mí a una mujer comprometida y una esposa agradecida porque confiaron en su marido para dirigir este rumbo. Tras estos hechos se le veía en eventos y reuniones sociales, acompañada de jóvenes o políticos de la región, lo que le valió el mote de la viuda alegre. Pocos años más tarde, se convirtió en candidata del PAN al Congreso, cargo para el que no obtuvo los votos suficientes, al tiempo que se difundían fotografías íntimas en compañía de un legislador priista, quien en su momento fue rival político de su esposo. Hoy, el dirigente estatal Blanquiazul, José Mancha Alarcón, afirma que Teres Rodríguez fue invitada por compromiso y espera que se haga justicia. Yo creo que la justicia debe ser pareja para todos, si en estas investigaciones resulta que salen algunos panistas o expanistas, pues se tiene que resultar de la misma manera. Así es la justicia y así debe ser la justicia. Fue entonces que Javier Duarte la invitó como titular del Instituto de Espacios Educativos, cargo de que fue removida, según algunas versiones, luego de que la esposa del entonces mandatario, Karime Macías, descubre el engaño de Duarte de Ochoa con la funcionaria estatal. Apenas el año pasado, Xochitl Teres contendió nuevamente sin éxito por una diputación local. Hoy, enfrenta las acusaciones que fincó la Procuraduría General de la República en su contra, en libertad.